Ya, cálmate. Cálmate. Ya. Ya. Mejor voy a saludar a Max, ¿eh? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, hijo. Bien. Oye, qué bien te ves. Gracias, gracias. Estoy súper bien este color. Todavía no empiezo. No, todavía no llevo esto. A ver, a ver. Ven, 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 Rebeca, a ver. No seas gruesa. Qué bien es mi jefe.